El reconocimiento. Esa sensación que nos sube el ego nos lleva a un subidón de endorfinas que se vuelve adictivo. En la industria cervecera existen distintas competencias a nivel nacional e internacional que nos hace relamernos los bigotes de imaginarnos al poder ganar una medalla en estas. Ya sea para validar que tu producto es bueno, para usarla de herramientas de marketing o solo para presumir, no podemos negar que las competencias cerveceras y su reconocimiento son algo que llama la atención y se vuelve objeto de deseo. ¿Pero cómo funciona internamente? Me di a la tarea de platicar con un amigo juez cervecero para hablar de este tema. Bienvenidos a Inservicio Felicitas, el blog que vuelve en forma de podcast semanal en donde cada episodio hablaremos a profundidad con profesionales de la industria y expertos sobre diversos temas relevantes, actuales e importantes para los consumidores, productores y amantes de la cerveza. Soy su anfitrión, Slam Torres, y les doy la bienvenida a este episodio. Tuve la oportunidad de sentarme a platicar con Héctor Marroquín, uno de los jueces cerveceros más prolíferos que conozco. Competencia que hay, competencia donde lo ves. No solo es juez de BJCP, sino que además es parte del equipo de Ficha, una cervecería relativamente nueva en la ciudad que como muchas otras, sus planes de abrir su propio punto de venta directo se vieron mermados por el tema del COVID. Héctor y yo nos reunimos en su planta mientras probábamos un par de cervezas y platicábamos sobre las competencias y qué consejos le puede dar a estos productores que tengan interés en enviar sus cervezas a competencia. Esto es un poco de lo que hablamos. Héctor Marroquín, el tío Héctor para muchos de nosotros. Me gusta todos los sobrinos que nos escuchan. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien, gracias por uno no estar aquí y también pues sabiendo que InCervecio que fue de los primeros, o no, más bien el primero blog que yo recuerdo de cuando empecé con esto de cerveza, que está de nuevo dándole al proyecto. Sí, digo, al final de cuentas el COVID dejó muchas cosas, entre ellas tiempo libre, y dije, güey, pues, ¿qué puedo hacer con ese tiempo libre? Y afortunadamente, yo creo que la industria ha crecido lo suficiente en Monterrey como para poder tener gente con quien hablar aquí al respecto y promocionarlo de otra manera distinta como se hacía hace años, entonces... Cuando empezaron ustedes, pues, entrevistaban nada más a cuatro cervecerías. Y eso fue como dos, tres años después de que empezamos, güey, porque, de hecho, hablaba con Moodle hace un par de días. Hicimos remembranza, el primer local que hicimos fue en 2013. No, miento, 2013, eran cuatro cervecerías, que fueron las primeras que empezaron profesionalmente, o al menos ya como que de edad de alta, que fue Brasino, Propaganda, Albury y Bocanegra, güey. Ah, en el Gómez, ¿no? En el Gómez, exactamente, güey, fue el primero. Y eran los únicos cuatro, güey, y nosotros ya teníamos un año haciendo catas y un poquito de eventos. Entonces, sí, me da mucho gusto ver que en estos diez años ha crecido un chingo. Y tenían, o sea, antes, pues, no había mucho para hacer reviews, y ustedes hacían reviews, pues, ya, no sé cómo las conseguían en ese entonces, pero las traían de otras partes de México. Todo era de México y cajuelazos, güey. Cuando hacíamos las catas, pues, teníamos que ir de perdido aquí a Laredo, a Macal, en traernos Cheve, y era lo platicado con el Mudo hace rato también, de que, güey, era buscar cervezas que no se putearan tanto, porque al final de cuentas, digo, tú lo sabes, Cheve es que llegan a Laredo, pues, no llegan en las mejores condiciones. Entonces, pues, de que, güey, Ipas seguramente no podíamos traer, entonces, traerte Staus, traerte Ambars, cosas que hoy en día ya son hasta aburridas, si quieres verlo de una manera, pero hace diez años una... Y todavía, ¿no? Tomas una Fat Tire de... Es deliciosa, pero ya no tiene ese mismo sex appeal. Ya no emociona tanto, pero créeme que si veo una... Tal vez aquí no en México, o más bien, pues, imagínate que voy a taberna o almacén y veo una Fat Tire en barril, En botella tengo mis dudas, pero en barril... Y si dices, bueno, güey, la trajeron, güey, ¿sabes qué? Saben seleccionar cervezas y dices, oye, me la aviento. Porque hay algunas cervezas que yo he visto en barril que, inclusive cuando tenía el Big Company, le decía al distribuidor, oye, güey, pero a ver, están frescas. Bueno, pues sí, y llegaban y, pues, no estaban. No estaban tan frescas, claro. Como que no se vendían, porque la gente quería... Sí, la quería probar, claro. O sea, hay algunas cervecerías que ya se crearon fama, y aunque estén oxidadas, no estaban malas, no estaban intomables, pero no están como deberían de estar. Y ahora creo que ha sido un poquito más fácil, la gente tiene un poquito más de cuidado, algunos, en el manejo de la cerveza. Sí, porque el mismo cliente se lo ha pedido. El mismo cliente lo ha pedido, los dueños de bares se vuelven un poquito más estrictos, y también hay algunas cervecerías en el país que no quieren romper cadena de frío, o si bien también mandan de que, bueno, te la van a mandar en tal día, para que llegue el siguiente día. También cuando, aquí conocimos la colaboración con Hércules, la cacahualactos. La cacahualactos. Esa, se da cuenta que la mandan, pues, ellos no rompen cadena de frío. Y le dije, mira, güey, ese transportista se tarda de un día para otro. Si tú lo mandas antes de las 11, para mañana a las 3 yo las recojo. Y, de hecho, recogí los barriles y las latas, y todavía estaban... Frescas. ...condensados. Ah, excelente. Pues, digo, no medí la temperatura, pero unos 14, 15 grados. Entonces, directo a la cámara fría. Pues, ahí sí no hubo problema con esas cervezas. Pero el punto es que es mucho más fácil conseguir ahora cervezas más frescas. Y también, bueno, ya con el tiempo, como que te dejan de emocionar las clásicas. Pero ahora, como que otra vez, dices, ¿sabes qué? Si llega una parte y ves la triple dry hop no sé qué con miel y con no sé qué crema cacahuate y no sé qué cosas, dices, ¿sabes qué, güey? Mejor dame una bieneslager. Sí. Bien conocida, güey. Tal vez para compartir, sí, güey. Es como un ciclo. De repente buscas estas cheves raras, exóticas, fuertes, potentes, para ser lo radicalmente opuesto que estás acostumbrado. Te gusta probar cosas nuevas. Sí, y sigue siendo divertido. Y sigue siendo divertido. Pero después llega un momento que dices, güey, ¿quiere una Pilsner? Una Pilsner clásica. O es más, quiero una ámbar. Es más, hace un chingo que no veo una ámbar, güey. Y traigo, ¿sabes de cuál? De la red trolley, güey. Esa tengo mucho antojo. ¿Qué es una ámbar? La de Carl Strauss. Carl Strauss, ajá. Súper simple, súper ligera, pero, güey, es de librito. Es deliciosa, güey. Sí me acuerdo de haberla probado, güey. Pero me acuerdo que esos primeros de 2014, 2013, por ahí, primeros tours. También, ajá. Que llegaban y veías la red trolley y decías, güey, no, no, no. Yo quiero el Barley Wine. Yo quiero limpiar el restaurante de Javier Barrica. Y estás, pruebe. Y querías, entre más probabas, mejor. Y digo, hasta me llegaron a tirar carro de eso. Me acuerdo del mudo de que, oye, si no es pinta, no cuenta. Y yo pedía mis tasers y probaba tasers. Y ahorita, las últimas veces que yo a San Diego o a Tijuana, en Senada, o sea, nada más llego y veo 25 en tap y termino probando dos nada más. O sea, tres pintas de cada una y se acabó, güey. O sea, ya no andas como que, si se da la oportunidad y alguien más pide y se divide y así. O sea, como que esas cervezas, y tú has visto en los bottle chairs que hemos hecho, eso es lo que le hace divertido. O sea, tomarte una cerveza muy compleja, inclusive una muy buena cerveza, tiene mucho más chiste cuando la estás compartiendo. O sea, digamos, una Impelstout, barrija en barrica de bourbon, 14% de alcohol, está mucho más chido. O sea, solo también la disfrutas. Pero es como que, güey, ¿a quién le comento, güey? Ajá, como que, ¿no es una cerveza que tomarías por antojo de una cheve? Sí. Ajá, tiene, hay cheves para cada momento. Hay personas que sí, pero la, o sea, a mí me pasa de que, o sea, es que yo, o sea, no es como que hablo el refri y veo una, este, American Barley Wine de Avery. Déjame la abro hoy, güey, ahorita, al atardecer, güey. No, no. O sea, personalmente, no. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay que hacer, pues es simplemente, los que están entrando todavía a este mundo de cerveza, es tomar de todo. Es la parte divertida. Ir aprendiendo y que ya el paladar solito les vaya diciendo, bueno, pues llegas a un bar, ¿qué pides, no? Pides muchas, pides pocas o te quedas con un mismo estilo o tienes tus tres, cuatro estilos favoritos. Bueno, eres un internacional juez cervecero, reconocido en varias partes, has tenido la oportunidad de evaluar en diferentes competencias a nivel nacional, pruebas muchas cheves por hobby también. Sí. Entonces, platícanos un poco de cómo funcionan las competencias por dentro, digo, yo jamás he participado, para empezar, yo soy muy anti-BJCP, he sido muy vocal al respecto, pero, pues las medallas, las competencias tienen un valor importante, te dan buen pitch de marketing, te dan, te estoy viendo un poquito el ego también, ganarlas, claro que no. Ganarlas, ganarlas, claro que sí, 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 sí. Entonces, por ejemplo, entrevisté hace poco a Rulo de Freya, y hablábamos de cómo ellos han ganado un par de veces mejor cervecería de México en la Copa Latinoamericana, sin hacer cerveza, por ejemplo. Ajá. Y, pues, decíamos de que, güey, ¿cómo funcionan por dentro? Trae más a duda, porque de repente también te pueden llegar, digo, yo solamente he metido a competir aquí una vez en la de Monterrey. Yo, la verdad es que no soy muy fan de mandar a competencia, mis socios son un poquito más alentadores a eso, y de repente llegan tus hojas de evaluación, y te llega una que te dice, es la mejor cheve que he probado, y otro juez que te dice, es la peor cerveza que he probado en mi vida. De repente hay como que casos de diametralmente opuestos en las opiniones dentro de una competencia, entonces, si nos puedes explicar un poquito cómo funciona, cómo se dividen, cómo jalan por dentro. Vea más, quiero hacer una pausa de tres segundos para servirte una IPA, ya veo tu vaso vacío. Ah, pues, a mí, ya sabes. Bueno, mientras estamos sirviendo aquí una American IPA, vamos a comenzar a platicar lo que dice Eslem, de lo que no es muy partidario de BJCP, sí, sí le entiendo completamente. Exactamente, porque es como que está muy cerrado, ¿no? O sea, son estos estilos y ya, cuando el cervecero va a tener mucha imaginación para crear su propia cerveza, ¿no? Su propia personalidad, o sea, que se refleje la personalidad del cervecero en lo que quiere crear. No es forzoso apegarse a algún estilo. Sin embargo, creo que es una buena guía, ¿no? O sea, bueno, a ver, vamos a irnos con las IPAs y, ¿sabes que yo probé alguna vez la Sierra Paylale? Digamos, no una IPA, una Paylale. Quiero hacer algo así como es, porque hay mucha gente que dice, sí, sí, una vez llegó una persona y me dijo, oye, ¿me puedes ayudar? Porque quiero hacer una Berliner. Hice una Berliner, pero nunca he probado una Berliner. A ver qué tal anda. Pues bueno, pues sí andaba, o sea, no se parecía a ninguna Berliner que había probado yo. Le dije, a ver, pues yo te recomiendo que vayas probando o que hagas alguna cerveza con, que realmente sea un ejemplo, ¿no? Para que tengas una guía. Y vas conociendo tus ingredientes, tus insumos y dices, ahora sí, déjame variarle y hacer creaciones, ¿no? Yo cuando comencé, me acuerdo que era de que, no, sí, 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 quiero una saizón con chile poblano y no sé qué. Y me decía Jaime y el Mago, no, 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 o sea, es el estilo base primero. Y después ya le pones lo que tú quieras de mamadas y medias. De hecho, empecé con una cerveza que se llama Sofía la Poblana, que era una saizón con chile poblano, tratando de imitar a la Sofía, pero pues con chile poblano. Y esas que no, o sea, salió. Y luego ya empecé a hacerlas normales y luego ya empecé a desmadrarlas. Pero sí entiendo el punto completamente acerca de eso. Ahora, de las competencias. Un punto que tú dices que es cómo te llegan esas diferencias, definitivamente no debe de ser. Por eso tenemos en cada mesa tres jueces. O sea, en el peor de los casos, dos y ya cuando muchos son cuatro jueces. O sea, de preferencia tienen que ser números impares. O sea, lo ideal es que sean tres. Para que así, o sea, si quedan dos empatados. Sí, hay un punto de quiebra. Y cuando terminas de evaluar la cerveza de cuenta en piezas, ¿no? Con lo que las características que como jueces evaluamos es, primero, el aroma. Luego el color, sabor, sensación en boca, que es diferente al sabor porque muchos lo confunden. Y una impresión general, ¿no? O sea, cómo mejorar, por qué los defectos o algunos puntos que se adecúe más al estilo. Si al final yo le di 35 puntos, ¿no? Tiene que haber, depende de cada competencia, pero en promedio son unos entre 5 y 7 puntos de diferencia. Si tú, Eslem, evaluaste con 35 y yo le puse 23, es como que, bueno, ¿qué está pasando? Tú, Eslem, dime tu punto. ¿Por qué le estás dando una calificación mucho más baja? Porque yo siento que encaja en el estilo, no tiene ningún defecto. Y eso tú me decís, es que yo le detecté que traía acetaldehído. Ah, sí, tienes razón. O sea, mi, mi, o sea, hay gente que, o sea, mi, 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 mi talón, mi talón de aquil es el DMS. Sí, pero detecto mucho más fácil un acetaldehído, un diacetil, el sulfuro. Sí, porque otra cosa que de repente como que se mistifica esto del juez de que, no, es que este güey tiene un espectro muy cabrón. Puedes practicarlo y puedes aprenderlo, pero también es una cuestión biológica. Yo, por ejemplo, yo el diacetil lo encuentro en chinga, pero yo el DMS soy una nalga para encontrarlo. Igual yo. Entonces, por eso está el equipo de tres, porque el otro DMS, y bueno, ya te concentras. O sea, es que sí, sí tienes razón, güey, está ese efectuito. Este no debe de estar. O sea, a veces es diacetil, dices, oye, sí está el diacetil, pero estás evaluando una Irish Red. Dices, pues no pasa nada. Está muy pequeño, no hay que castigarlo tanto. Le bajas tantito. O es parte del estilo. O sea, puede estar o no estar. Y si está, pues que no domine. Bueno, y ya es lo que discutes. Y bueno, pones y haces tus cambios en la hoja de evaluación. Cuando ya que un dice que muy buena cerveza y la evalúa con un 40, y el otro dice que está pésima y la evalúa con un 20, es que los jueces no se pusieron de acuerdo. O sea, al final de cada evaluación tienes que decir, esto está pasando. La única que se me ocurre es que llevan desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche evaluando, y era la cerveza de las 9.45. Sí que ya te vale. Y ya estás de que, bueno, a ver, ya terminamos. Y aparte traes presión de tiempo en algunas veces, en algunos estás más tranquilo. Y te das cuenta que tienes que aventarte en el examen, te dan 6 minutos por cerveza. En la vida real, evaluando cerveza, o sea, tienes que determinar de valor entre 3 y 4. Entre más experimentado sea el juez, o sea, menos cerveza tiene que tomar. O sea, no te conviene estar tomando. Yo además, la que se me hace muy buena la cerveza, le digo al steward, o sea, es que guárdala para el final. Guárdala, guárdanos lo que sobró de la botella. Y ya la disfrutamos. Pero mientras tanto, o sea, no tienes chance de disfrutarla en sí. O sea, simplemente hueles uno o dos sorbos y escribes y evalúas. Al principio es como que olías la cerveza 4 o 5 veces y te acababas el vaso como que, híjole, es que trae algo, pero no sé qué. ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, sí, pero ya te pasaron 4 minutos y ya quedaste atrás de lo juez, estás retrasando la mesa. Y pues vas a estar, al final vas a estar retrasado y con la presión del tiempo con que termina ya. Eso es lo que creo que pasó. O sea, que o que eran jueces valamadristas, que no creo, o que traían mucha presión del tiempo. Pero sí me han comentado eso, o sea, no debe pasar. Si yo lo he hecho, por favor, manden sus quejas directamente conmigo. Pero seguro yo sí, en las mesas siempre... Pero no te ponen los nombres, ¿no? O sea, del ácido penal. Ponemos nombre, correo y experiencia. De cuenta, soy cervecero, tengo experiencia en la industria, o sea, Cicerón, o BJCP, o bla, bla, bla. También hay, por otro lado, que ya no tiene mucho que ver con el punto de las diferencias. Otro es que también te puede tocar con jueces extremadamente, muy estrictos, ¿no? Me pasó uno de que, oye, la cerveza está buenísima. Es que no encaja en el estilo por este detallito. Y yo, a ver, estás... O sea, realmente esto, esto sí es una excelente cerveza. Tal es por un o dos detallitos, no pasa. Pero si le quitas eso, no va a ser... O sea, no lo vas a perjudicar y no le vas a dar una medalla. Y claro que se la merece. Porque esto también tiene una implicación para, en mi punto, comercial. O sea, es una buena... Sí, entonces, si tú le vas a dar una medalla, sea quien sea el cervecero, le vas a dar una oportunidad a que venda esa cerveza que es muy buena. Por ejemplo, en Ensenada me tocó una cream ale con macchiato, una cosa así, y estaba excelentemente rica, güey. No, es que no entra porque el macchiato está ganando la cream ale y no sé qué decir. O sea, ¿eso en qué estilo entra? Estábamos en experimentales, una cosa así, pero tienes que poner la base. Base cream ale, y decía una explicación ahí, estamos imitando el café macchiato con las notas de cerveza. Y tal vez sí salía un poquito más, pero estaba muy bien, muy tomable, o sea, para mi gusto estaba bien balanceada. Digo, oye, esto es algo que estaría muy padre tener en un bar, ¿no? Una manera de darlos a conocer es eso, porque el siguiente lugar, pues realmente no estaba tan buena la cerveza, pero estaba más... Pero estábamos apegada, entre comillas, al estilo. Es una de mis tantas quejas con todo este tema de la BJCP, porque no es realmente una cerveza que gana medalla en competencia, quiere decir que es la cerveza más sabrosa. Puedes hacer, por ejemplo, yo hacía mucho una blonde ale muy lupulada, pero no estaba a niveles de pale ale, no tenía trigo, no era wheat, también estaba muy amarga para hacer una blonde americana, pero no tenía los estres para hacer inglés, entonces no entraba en ninguna categoría, pero era una cheve que se vendía muy bien, que la gente la disfrutaba mucho y que otros cerveceros... Y si no quería esa cerveza ganar una medalla todavía le impulsa más, güey. Ajá, pero era imposible, bajo estrictos cánones de competencia, que fuera a ganar. O sea, ese es el... Y seguramente así te han tocado, como este ejemplo que das, y otras tantas más. Sí, güey, estás así, o sea, y a veces como que, bueno, si son dos contra mí, a veces me ha pasado como que, me siento así como que, bueno, lo que hago es, al final de la competencia, porque también un punto, ahorita es a donde voy, hasta el final de la competencia, digo, a ver, güey, guarda este número, la entrada de la 1450, preste algo, y al final, pues, a ver si me puedes dar una lata para ver de quién es, y yo lo contacto y yo le digo, muchas veces le doy mi retro, o sea, es que estuvo muy bien, ¿eh? Este, eso yo creo que sí lo presto. Yo quería que ganaras, este güey dijo que no. Sí, sí, no, no, no digo nombres, pero así le digo yo, honestamente, estuviste así del tercer lugar de esta categoría, güey, muy buena cerveza, adelante, o nada más, lo que me comentaron los otros jueces, que le bajaras esto ya. Cuando tenía el Beer Company, lo que hacía era de que, oye, pues, mándame un barril. Mucha gente también cree que dicen, aquí está la Pay Lail de Justicia Divina, aquí está el Paulino de Justicia Divina, güey. A nosotros no nos llegan diciéndonos nombres de nadie, güey. A nosotros nos dicen, es un American IPA, este es el número de la entrada, y los stewards ni siquiera te ponen la botella en la mesa, o lo tapan, o le ponen así, o sea, como en aro rojo, que le ponen un calcetín a la botella o a la lata. Entonces, pues, ahí sí no sabes qué demonios están sirviendo, porque, por ejemplo, pasaba mucho, hace como dos años, que había una sola cervecería en todo México que servía crawlers de un litro. Entonces, pues, también venían con su crawler de un litro y dirías, ah, ya sé quién es, te empiezas a predisponer, ¿no? Sí, ya no puede ser objetivo completamente. Ya no puede ser objetivo, ¿verdad? Sí, porque si te cae muy bien la cervecería... Me cae muy bien, no me cae gordo, o lo que sí quieras. Sí, ya va a ser dado. Inconscientemente, por más que trate de ser justo, tal vez va a haber una diferencia de más o menos dos puntos, ¿no? Y eso no es lo que se quiere para ser ecuánimes. Entonces, nos llegan así. Entonces, llegan tapados y así, no sabes ni qué te están sirviendo. Es más, hasta en aro rojo, en la última, los primeros fueron con calcetines, y las siguientes ya lo traían servida. Entonces, ya lo servían allá atrás. Cuando tú le decías, órale, la siguiente, ya te las traían recién servidas. Porque también es muy importante que la traigan recién servida, porque si lo sirven con anticipación, y se tardaron unos 5 o 6 minutos en llevártela, ya va a estar, ya perdió su carbonatación, la sensación en boca va a estar plana, y más si es una, digamos, una bitter. O sea, ya va a llegar, no, pues, en muchas... Me tocó en muchas, en algunas evaluaciones, en unas competencias, de que, oye, algo está mal, o sea, todas tienen el mismo efecto, todas están lo de que planas u oxidadas. Entonces, bueno, dices, a ver, ¿cómo estuvo guardada la cerveza durante el que llegó la cerveza? Esa es otra, ¿no? Cuando uno manda competencias, usualmente, por ejemplo, Cerveza México, te dice que las mandas casi un mes de antelación, ¿no? Sí, y tienes que, como sabes que hacen muchos, que si le invierten a todo esto de las competencias, mandan a alguien personalmente con la maleta llena de cervezas, y las entregan personalmente. Me he enterado yo de, así, unas fáciles 5 cervecerías, de que, oye, pues, yo uno de los socios, o uno de los que trabajan ahí de ventas, o sí, va, entrega, y el mismo día se regresa para Monterrey. Entonces, depende, a ver, si tú quieres ser bien estricto contigo, te aseguras que, oye, ¿dónde vas a guardar la cerveza? Ah, pues aquí está el cuarto fío, órale, va. Se lanzan casi, los que yo sabía son el último día, si para el 22, mañana 21, van y entregan y se regresan. Y ya dicen, o sea, es que, vamos, te los voy a llevar, pero tenlos en frío. Porque cuando tú lo envías por paquetería, pues está el riesgo de todo el tiempo que tarda la paquetería, más lo que tardan en entregar, y qué tal si el organizador no recogió, recogió el... El becario. El becario, Luis. Y pues se lo olvidó, y están en, no sé, en una ciudad con mucho calor. Y pues, quieras o no, para, principalmente, estilos más frágiles como, como Session IPA, o IPA, o Pritzner, ya es muy diferente. Entonces, no le va a llegar la cerveza al juez, como debe ser. Sí, tú lo que buscas es que sean las mejores condiciones para que tu cerveza te la evalúe. Sí, como cervecero, tú puedes preparar que tu cerveza esté, o sea, es que, y es válido, no es trampa. Yo sé que la competencia está el 22 del día límite, pues voy a tratar de sacar los estilos que quiero, los tres, para que salgan en la primera semana, en la primera, del 5 al 15 de agosto, para enviarlas a los tres quesitos. Hay un método, de hecho, le llaman el HopFu, está muy marcado en internet, el HopFu, que te enseñan a cómo hacer IPAs de competencia, y las mejores recomendaciones para mandarlas a competencia, ¿no? O sea, cuál es tu fecha límite, qué día la debes cocinar, qué día debes dry hopear, cómo la debes empaquetar. Para que esté a tiempo. Para que esté a tiempo y que estén las mejores condiciones en la competencia. Exclusivo para IPAs. Exclusivo para IPAs, el HopFu, es todo un arte, es como un Kung Fu, pero con lúpulo. Está con ganas. Sí, está muy chido, pero está más enfocado a Homebrew, la verdad que está más enfocado a Homebrew, pero yo creo que muchas prácticas de ahí se pueden acoplar para competencias profesionales. Ahora, hablando de Homebrew, ¿hay una importancia, hay una importante diferencia entre evaluar para una competencia de Homebrew que para una profesional? Bueno, hay competencias que son meramente de Homebrew, hay otras que son meramente de Pro, y hay de Homebrew y de Amateurs, o sea, sí existen. Y nosotros como jueces no sabemos qué nos están dando, pero muchas veces sí te das cuenta, o sea, porque ahí tal vez hace seis años te digas, oye, este Pro Brew está mal, o sea, pero ahorita un Pro Brew que te traiga una cerveza con, está muy difícil, o sea, que la mande a competencia. Es diferente ya cuando la das en tu tasting room, ¿no? Pero para mandar a la competencia y que el cervecero no se dé cuenta, o sea, no son defectos que se hacen en el traslado, como oxidación, o que pudo haber sido de que la has horrillado, cosas así. O sea, que te llegue algo con butírico, con acetaldehído, bueno, acetaldehído, y me ha pasado que botella con la levadura ahí. Sí, se puede volver a refermentar y generar un acetaldehído. Pero, por ejemplo, bueno, cosas como butírico, diacetil también, eso es lo que vas a ganar viendo con la experiencia, porque dices, bueno, diacetil, y de hecho el cicerón te dice, te lo pone diacetil como algo que es meramente, o sea, no es del traslado en sí. O sea, a veces tú lo pruebas, y a mí me ha pasado en algunas cervezas, tanto que yo he hecho, como de las que he probado, que la pruebas y no trae diacetil, y luego la pruebas después, y de dónde salió. Pues bueno, puede ser ahí mal lavado la botella. No, y ya ves que ahora se popularizó mucho con el hubcrip, con el tema de las neipas y estos masivos usos de lúpulo, que el lúpulo trae enzimas que rompen caídas de azúcares grandes. Entonces vuelve a haber una refermentación en botella o en barril, y ya el acetil, y no alcanzas a limpiarlo. Como cervezas es como que, güey, ¿a qué hora, güey? También como juez está muy, muy difícil, porque a veces el cerveza dice, no es cierto, no traía acetil. ¿En serio lo traía? O sea, no estamos inventando, ¿no? Y aparte no tenemos la información nosotros que hicieron. O sea, nosotros tenemos que dar recomendaciones suponiendo que hizo algo. Y no te da tiempo para todo, porque... Sí, porque si te sale el acetil, le dices de que, oye, güey, pues déjala reposar más a temperatura alta. Sí, haz el descanso. Pero pues a lo mejor sí lo hizo todo y fue un tema de hubcrip, o fue un tema de la botella. O estrés de levadura. O sea, hay muchas cosas que pueden ser, y no tenemos nosotros la información de eso. Sí, porque hay mucha gente que se caga, ¿no? De que, eh, güey, pues me está diciendo que hay algo que sí hice. Hay una anécdota que pasó con un cervecero que evaluamos, de hecho, así, ponernos el cuento largo, al final era como que, oye, ¿sabes qué? Esta cerveza está muy verde, le falta reposar un poco. O sea, no pusimos que estaba pinche ni nada. Obviamente, bueno, también no puedes poner que una cerveza está pinche cuando estás evaluando. O sea, o poner así, está chida. O sea... Sí la mueve. Sí la mueve, o sea, no tienes que ser más explícito en todo, ¿verdad? Y si no ofende, porque, pues, si no se ofende, si pones que está muy pinche o pones comentarios como que sabe a pipí de gato. Yo me preocuparía por el juez que sabe a qué sabe la pipí de gato. Bueno, yo no sé a qué sabe, sé a qué huele, pero sí lo he probado con cápsulas. Las cápsulas que ponen en los... Ah, ok. Ah, sí, el kit de Of Flavors. El kit de Of Flavors lo ponen en una cerveza que es de poco sabor, digamos, tal vez... No, bueno, nosotros usábamos... Yo he usado la Budweiser roja y esa no me ha servido muy bien para los cursos y así. Pero ahora le pones pipí de gato y ya te das una muy buena idea de... Sí, porque hay ciertos lúpulos que huelen como el cat piss que le llaman. El simco es uno de ellos, pero... Simco... Pero no es desagradable en ciertos lúpulos, ciertas medidas. Pues es como la cebolla, ¿no? O sea, que a muchas hipas y muchos cerveceros les encanta eso. A mí no me desagrada, pero siempre y cuando esté balanceada con otras notas, ¿no? No soy tan fan si es 100% cebolla. Ah, no. Sabe a tacos del pastor, tacos del pastor, pues como que está cabrón. Y entonces son aromas que pueden ser... O que otra cosa puede ser de... Digo, en la cerveza, en algunas Sours Funky, pues zapatas, ¿no? Queso. Queso o... Acetona. Acetona, perro mojado y todas esas cosas que no suenan muy agradables, pero ya en conjunto con las notas frutales o lo que traiga la cerveza, ese es como un sentimiento encontrado, ¿no? Sí, es como cuando hacemos sesiones con Brett y dices, güey, huele a granero, huele a la colcha del caballo. Dale, sí, güey. Está ahí un cabrón explicarle o antojarle a una cerveza que huele o sabe a... Cuando te piden, ¿no? Cuando te piden de qué... Oye, ¿a qué sabe, güey? Sí, esa es una cerveza muy difícil de encontrar, muy difícil de hacer, muy cara y sabe a colcha de caballo. Le das esa explicación a la gente que apenas va entrando a probarla. Dicen, ¿qué pedo? Y dicen, no, gracias, este, colcha de eso y humedad y patas y perro mojado. ¿Qué pedo? Yo no, güey. Gracias, pero no. Entonces yo lo que hago es decir, ¿sabes qué? Yo nada más... Tú nada más, pruébalo. O sea, aviéntatela. Lo único que te puedo decir es que va a estar acidita. De ocasiones, porque no todos los breads son aciditos. Sí, no. Hablando del caso del breads. Entonces, bueno, pues son de... Depende de... Hay cosas que, curiosamente, para el oído no son muy agradables, pero para el paladar, bien balanceada y bien hecha la cerveza, son... O sea, güey, deliciosas. Y sobre todo ya cuando le agarras gusto a ese tipo de estilo, yo en particular, creo que tú también... Tú siempre has sido fan de breads, güey. Sí, el breads es mi pastor, nada me faltará, güey. Exacto. Y no, pues ahí tengo mi breads Michael desde hace como seis, cinco años, un cultivo. Sí, es el cultivo que usas, ¿no? En tus breads. Sí, es un cultivo ahí de varios breads y varios... Es puro breads y lacto. Pero lo tengo y ya lo conozco, ¿no? O sea, yo sé que contar las características en dos meses, tres meses, me da las condiciones, no puedo madurar más. Ya sé con cuánto Ibu me aguanta el acto vacilo. Entonces, pues digo, ya es algo que has aprendido. Pero aún chéveses de esas que son bien complicadas de hacer y que a mí me gusta hacer un chingo, es difícil venderse a alguien. Y luego peor, ¿cómo las metes en competencia? Porque muchos de esos tipos de cervezas experimentales raras no entran, güey. Neta que sí estaría bien padre hacer de que una competencia no regida por nadie y nos vamos a guiar simplemente por... Estaría divertido así de que chinga su madre, güey. Hay una competencia que yo pongo mucho de ejemplo. Creo que es puro homebrew. Es el Dixie Cup en Houston. Estos güeyes lo que hacen es lo cierran. Sabes que este año van a ser cuatro estilos solamente. Hipamericano, stout inglés, jefe vice en alemán. Y siempre dejan un estilo no libre, pero ellos ponen las condiciones. Sabes que van a ser cervezas con chile. Entonces tú puedes mandar una APA, una stout, una jefe, una ser con chile y todas entran. Y ahí se evalúa pura y meramente por cuestión sensorial y gusto general de los jueces. Hubo un caso, creo que ha sido como que el más famoso, que era cervezas que te recordaran a una carnita asada, al barbecue, ¿no? Y el que ganó fue un güey que se le ocurrió hervir en el hervor, agregó un costillar. Seguramente fue un pedo complicadísimo en cuestión de retención de espuma y la grasa y el sabor. Pero yo ahí he valorado más como que la creatividad. Y seguramente el costillar quedó fabuloso. Ajá, sacas ese costillar obviamente para la raza. Ajá, lo hierve, lo coces bien chingón en tu hervor y luego ya nomás lo sellas y se chingó. Uf, seguramente fue lo más impresionante. Pero sí, o sea, sí existe una competencia así y hace muchos años intentamos hacer un festival que no funcionó tan bien, pero hicimos una competencia alrededor de ella que nunca se repitió. Pero fue como con esa idea de que, ¿sabes qué? Solo vamos a cerrar los estilos y vamos a intentar meter ese estilo raro. Nunca lo volvimos a hacer ya por cuestiones laborales. Pero me gustaría que alguien lo retomara, güey. Porque sí, como que, oye, güey, una competencia en la que un estilo se evalúa por gusto de los jueces. No tanto por una competencia, no por un estricto régimen. No tiene nada de malo que un juez te diga... De hecho, hay competencias donde no hay tiempo de evaluar tanto. Donde son tantas las entradas que siempre hasta te ponen de que carita feliz y así. De que aroma, sabor y tal. Pum, pum, pum. O sea, ni siquiera qué le detectaste o qué o así. Pero tal vez sí tienes chance y nada más le pones hasta el idio. Rápido. Pero pues son regidas por BJCP. Estaría muy interesante unas hojitas de evaluación así rápidas con categorías abiertas. Sin saber, o sea, que los jueces ni siquiera sepan qué estilo es, güey. A ciegas totalmente, o sea, no necesitas poner si le encuentras habanero o si le encuentras curry o lo que tú quieras. Simplemente ponerlo así como, oye, güey. O sea, yo esto sí llegaría a un pub y pediría esa cerveza, güey. Para mí, o sea, me encantaría evaluar ese tipo de competencias. Y aparte lo dejas más abierto. Porque ahorita en Monterrey si restringes mucho, aunque es muy divertido, restringes mucho cervezas con chile. O sea, ¿quién lo va a hacer? ¿O si hay seis personas? No, que si lo haces a diferencia en el estado de Colorado. Ah, bueno. Manda la convocatoria y pues la cantidad y comunidad de homebrewers que hay. Pues bueno, haces una muy buena competencia restringida a un cierto estilo. Bueno, no estilo, a un cierto carácter o ingrediente. Bueno, estos de Dixie Cup tienen como 15 años haciendo esa competencia. O entonces ya tienen el tiempo suficiente para ser reconocidos nacionalmente y que de otros lados también manden. Ajá. Sí, o sea, si empiezas de cero y aquí el local, pues para empezar, la comunidad de homebrew en general en todo el mundo, no solamente en México, pues vende clive. ¿Qué tantos puede haber activos tan activos? Muchos, pero no tantos como hace un par de años. La verdad, sí. Yo en el B-Company traté, de hecho, de hacer como, no competencia, pero traté de hacer, oye, tú como homebrewer, ve y lleva tus cervezas y otro homebrewer va a haber un estante de cervezas de homebrewer y tú llegas, entregas tus tres cervezas y tienes derecho a llevarte la que tú quieras de otro homebrewer. Que está padre, porque pues te daba chance de probar y así, o sea, nadie, tú nada más ponías cerveza y pues te puedes llevar cerveza gratis. Bueno, fueron dos homebrewers, nada más intercambiaron entre ellos y ya. Ok. O sea, muy, muy aburrido, muy deplorable, o sea, eso fue en el 2015, por ahí, güey. Sí estaría divertido hacer eso, pero abierto para que haya más gente. Sí, un poquito más de aforo. De aforo en hacer eso y abrirlo a profesionales también. Por ejemplo, ya ves que Stone, no sé si lo sigan haciendo ahora con su nueva reestructura, pero Stone tenía su competencia de pro amateur, ¿no? Sí. Que era una cervecería pro, agarraba un homebrewer, hizo una chévere juntos. Y hacían colaboración. Y luego se mandaba a la competencia de Stone, ¿no? Pues también que Stone hacía su rally de homebrewers y la que ganara la hacían lanzamiento nacional. El caso más, que yo me acuerdo más fue el 2014 con la Chocobesa. Sí, Chocobesa, que después dijeron que, bueno, vamos a hablar con esto. Era un homebrewer. Era un homebrewer. Era Insurgente y Stone. Y Stone. Y Insurgente fue como que, oye, vamos a hacer una chévere mexicana, ustedes la están rompiendo acá en la baja, vamos a hacer la colaboración. Tanto que sigue siendo, que se volvió un lanzamiento de Stone. De todos los años. Pero de todos los años. Todos los años han sacado esa. Y que es una locura. Me ha tocado gente que pregunta constantemente cuándo va a llegar esa chévere aquí a Monterrey. Y de repente, güey, pues aquí no llega ni Stone. O sea, ¿qué te digo? Es una chulada. Y son cosas que salen de homebrew. Son ideas que salen, que tal vez un pro-brew y más con tamaño Stone que su experimental. No me acuerdo cuánto era, pero creo que eran como unos... Era, creo que 5 o 10 BBL es una madre así. Sí, 5 o 10 BBL es hacer como, déjame hago un experimento nada más. O sea, si aquí nuestro experimental es uno de 60 litros y uno de 100. Pues ahí sí dices, bueno, me la aviento. Y si sale mal, pues mi inversión es mínima. Pero ya aventarnos nuestra, aquí, por ejemplo, donde estamos ahorita en ficha, aventarnos los 10 BBLs que son otros fermentadores. De que a ver qué pasa, no. O sea, de hecho, hasta esta misma IPA que acabamos de terminar. Esa empezamos, o sea, cuando yo dije, vamos a hacer una IPA. O sea, ellos dijeron, no, pues va, pero vamos a hacerlo en pequeñito, ¿no? Empezamos en el de 100, dos lotes y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo en el de 3.5 BBLs. Se vendió rapidísimo y después es que se convierte de línea. Mandaron a hacer etiquetas y empezamos ya todos los lotes que hacemos de IPA, los hacemos en los de 10 BBLs. Qué chingón. Y IPA que no es un estilo como tan consumido actualmente. Eso... Al menos aquí en Monterrey. O sea, el IPA es un estilo que la rompe, que es muy famoso, sobre todo las neipas. Pero para consumo más masivo, que ustedes están muy enfocados a restaurant, a bar, que no son necesariamente cerveceros, pues está complicado, ¿no? Es bien curioso. Yo pensé que iba a ser... O sea, yo como cervecero, pues lo propuse para el mercado más cervecero, ¿no? Claro. Que busquen estilos diferentes y así. Y cuando me dicen los sosos, ya se vendió. Y yo, ¿cómo? O sea, yo apenas probé dos pintas. Ya se vendió, hay que hacer más. Pues bueno. Y yo, pues ¿a quién le estás vendiendo? Y me decían lugares que nada tienen que ver con cerveza. Y yo, pues bueno, vamos a seguirlo haciendo. Que por cierto, que por cierto, ya está... Eso que dices tú es muy cierto aquí en ficha. Pero ya está... A ver, aquí donde estamos también fue un tasting room hasta que llegó lo del COVID. Y pues iba muy bien y hicimos experimentales y cervezas más enfocadas a los cerveceros. Que vamos a ir con ese proyecto, con las experimentales. Pero ya con otro mood, ¿no? O sea, con otros nombres y así. Tenemos nuestras cervezas bases, pero vamos a volver a arrancar con eso, ¿no? O sea, con estilos así. Creo que te digo, está en proyecto esa cosa con naranja, habanero, obviamente sal. Está otra que tenemos, una Session IPA, pero de la vieja escuela. O sea, no Neipa. Pero con lúpulos de la nueva escuela. O sea, lúpulos más nuevos, como decía, entre ellos Racao y Guaymea. Están también por ahí, bueno, la Berliner con guayaba. Que ya la hemos hecho varias veces y nunca la habíamos podido vender hasta que... Taberna es el único lugar que la hemos tenido fuera de aquí. Pero aquí se vendía, porque se vendía todo. Qué chingón. Sí, entonces vamos a estar haciendo... Ahorita, bueno, todavía queda esa. La vas a probar una New England Milkshake IPA. Sí, no. New England Sour Milkshake IPA con puré de frambuesa, arándano y vainilla. Ahorita la vamos a probar esa madre ahorita, güey. Quedó buena, güey. Fue un pedo hacerla, güey. Sí, o sea, desde el nombre ya está... No, no, fue un... Ah, güey, el fermentador tapado. Y cuando tratas de poner el puré en el fermentador, es madre, güey. O sea, embarrilarla fue un pedo. Y ya, güey. O sea, ni siquiera la vendimos. O sea, simplemente fue para socios, invitados y bottle chairs que lo he llevado. Y ya, güey. La idea era que nos llegara una llenadora de clavos que no llegó y ir a venderlo en tipo con los Underbelly y así. Pero bueno, mi punto es que pues estamos haciendo poco a poco cosas nuevas. Los socios dicen, bueno, ándale, va, güey. Pues allá tú, como que ya me dijeron la responsabilidad. Y yo, pues órale, güey. Pues sí, igual que las de línea, pues es mi responsabilidad. Pero quiero sacar otras cosas con otros nombres, con otra imagen, ¿no? O sea, tal vez nuestras cervezas no tienen nombre en sí. O sea, es ficha IPA. O sea, quiero ponerles nombres. O sea, nombres divertidos. No tan grotescos, pero divertidos. Sí, tío. Al final de cuentas hay como que una línea en la marca y hay que seguirla. A pesar de que puedes divagar un poquito en lo que puedes jugar. Pero pues sigues manteniendo la línea de la marca. Sí, que es la que se va a vender a la gente. Pues imagínate que, digo, hay nombres de cerveza que llegas a un restaurante y hay muchos así como muy divos que dicen, ay, qué vulgar o no sé qué. O este, ay, este nombre como que no. O los mismos gerentes. Ajá. O sea, te dicen. Y no tiene que ser vulgar. Es más, a veces el nombre es como que, ¿por qué se llama así? O sea, este rollo nadie lo va a pedir. O sea, ¿por qué no hacen? Fíjate, con un familiar, y estoy hablando hace un chingo de años, se le hacía muy extraño la cucapá chupacabras. O sea, para él una cerveza que se llamara chupacabras era lo menos apetitoso, lo menos apetecible, lo que menos que quería pedir en un restaurante. Y estaba en un restaurante ahí en Mexicali. Sí. ¿Qué le digo? Hay muchos cervezas que tienen nombres muy divertidos, o sea, inclusive que no son muy comunes y nada más este ambiente de la cerveza es relax. Y yo lo que no he querido llegar, por más que trato de repente, eh, pues vamos a hacer una cata de ficha o de becerro de oro. Y pues van y todos así de pipe y guante y así, y yo siempre voy a ver. Primero, empiezo la cata, eso es relax, o sea, nunca. Y tú en playera, short y chanclas. Sí, verdad. Porque es el uniforme de californiano del cervecero. A veces me dicen, como hasta ahorita, con botas y con shorts, es lo cual, mi uniforme de cervecero es así, pero a veces me dicen, no, vete pantalón y yo no, güey, me voy en jeans, güey, con una t-shirt o a lo mucho con una camisa, pero no tan formal, o sea, no quiero dar yo esa imagen de que la cerveza es igual, como, el vino tampoco debería ser así, güey, el vino debería ser como, pues, para todos, ¿no? Ajá. Y nada de que, a ver, sí, porque uno se pone en el de que, no, si notas, donde la mata resalta y así, o sea, pues, se hace más divertido para que no se presionen, porque luego es como que, a ver, yo le encuentro esto, dice una asistente de la cata y algún otro cervecero, imagínate que le diga, no, pues, güey, se siente bien gacho, o sea, yo cuando empecé a tomar, yo empecé a tomar vino y decía que encontraba las notas de no sé qué con grosella y estos rojos y cuero y tú, madre, no encuentro nada, güey, huele a uva, güey. Y con la chefe pasa mucho similar, ¿no? Es más, a mí me ha tocado que clientes me describen mis cheves y con notas o con lúpulos que ni siquiera tienen, ¿no? De que le huelo a esto, es imposible que te huela a X o Y, pero no te voy a desmentir tampoco. Tiene que ser algo muy, muy evidente, o sea, o que sea tu fuerte, por ejemplo, yo tampoco te voy a decir, tú me traes una cerveza y no te voy a decir, sí, trae, este, le echaste Centennial, Cascade, un poco de Goldings, pues, no, o sea, ni para qué te digo mentiras, pero sí hay unos como el Citra, como el Simcoe y más que nada el Sorachi Ace. Ah, Sorachi es bien chismoso. Y recientemente el Loral. A mí me encanta Loral, sobre todo en Lagers, pero sí. Loral es chismoso también para mí, güey. ¿Sabes cuál es la mesa que me brinca luego, luego? El Sabro. Ah, sí, sí. El Sabro es coco, güey, es una piña colada, güey, encima la probé, probé una, creo que es Neipa de los de Morenos, una que es como una etiqueta Aqua con un lentes y bigotes. Pero eso sí trae Loral. Y también tiene Sabro. Sí, también tiene Sabro. Ajá, yo de que, güey, esto es piña colada, y yo, güey, esto es Sabro, y me dicen, no, no sé, tiene coco, y yo, no, esto es Sabro, y sí, tiene Sabro. Son ciertos lucros. Sí, por ejemplo, yo no encontré Sabro, yo encontré, en esa misma cerveza encontré Loral. Y yo, ch, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo no soy fan. Es como la gente, yo entiendo ahora a los que no son fan del Soriachi Ace. Ah, ok. Porque la mayoría no les gusta. Y aparte es bien chismoso. O sea, yo cuando hice la Berliner con Soriachi Ace, le puse, para 100 litros, le puse dos onces de Dry Hop. Ok, pues muy bajito. Sí, y se notaba, pero mucho. Sí, es muy notable. Ok, o sea, me fui muy bajita la mano, y primero le eché una onza, y estaba como que sí, pero quiero un poco más de carácter. Digo, no me gusta hacer de que, ah, no, hay que echarle más, al siguiente día. Pero dije, güey, la primera vez que hago esto, pues ni modo, o sea, tengo que ver cómo funciona. Y a lo que voy es que le puse muy poquito, y ahí estaba, güey. Una vez hice una, justamente era una, era una lager con Loral, pero pues le puse igual la misma cantidad de lúpulos que le pongo aquí, más o menos. Bueno, es un... Que al día de hoy es algo muy modesto. Entre 1.5 a 2 libras por bebel. Y lo puse, y lo probé. Dije, no, yo algo hice mal. Y fui a otro. No, no. En ese entonces era, me lo regalaron, el que vende el lúpulo. Nadie lo tenía, güey. No, no me supo. A mí me supo jabón y así. Dije, algo hice mal. Y luego lo probé con otra cervecería que no sabía que tenía Loral. Y me sabe muy similar a lo que yo hice ya, güey. ¿Qué lúpulo le pusiste a Loral? Y yo, ah, ok. Y luego con otra, Loral. Ok. Dije, ya. Entonces, no estoy mal. O sea, simplemente no fui fan. Es un carácter de ese lúpulo. Sí. Y ahorita, te dije modesto, pero porque me he enterado algunos que ponen ahorita las cervecerías en Estados Unidos, inclusive algunos aquí en México, los que traen ese hype de Neipas, que le ponen 4 o 5 libras por bebel, güey. ¿Cuántos en gramos? Es que yo no lo, a ver, 5, 4 libras. No, paquetes de unidad ahorita, no te lo voy a decir porque mejor te asustas con el número. 4 libras por bebel, 4 libras. Sí, 4 entre 2.2. 1.8 kilos por bebel. ¡A la madre! Yo aquí en la IPA, yo para 10 bebeles le pongo 6 kilos. Madre, no mames. No, güey. Es demasiado, güey. Es más, hay un punto de saturación, güey. Yo creo que más de... Como los IBUs pasaba, ¿te acuerdas? De que no, sí, mi cerveza trae 150 IBUs. ¿Cómo lo calculas? O sea, más de 100 ya está saturado. Sí, ya está saturado acá. De hecho, yo con esta IPA hubo un lote que dije, a ver, güey, vamos a echarle 2.5, güey. 2.6, creo que le eché libras por bebel. Gasté más lúpulo, ni pa' qué le pongo más, y volví ya. Hubo un programa en Bruce, creo que fue en Bruce Strong, que hablaban sobre eso, sobre el punto de saturación en dry hop. Y sí, güey, era como que, güey, si le metía... Yo lo traigo, era como si le metes 15 gramos por litro, le metes 10 gramos por litro, le metes 8 gramos por litro, realmente la diferencia, si no es nula, es ínfima. Pero te ahorras la mitad de lúpulo, güey. Sí, güey. Realmente... Y pedos, güey, porque también mermedias menos, también se tapa menos. Sí, güey. No, acá sí con esos 6 kilos, desde el segundo día... No, el segundo día no, porque metemos E2. Tercer día empezamos a sacar ya el lúpulo poco a poco. Y si se te va, o sea, en la mañana, se le fue la onda porque se ocupó la persona que le iba a sacar el lúpulo, llegó y lo hizo a las 11, ya se tapó. Y ya llego yo más, y me hablan, se tapó. Y vengo, y pues ahí con la válvula mariposa, para un lado, para otro, y ya van dos veces que me baño el lúpulo. O sea, no traigo ropa y desde aquí mismo me salgo al pasillo y me baño con la regadera, güey, con pura agua, güey. Sí, o sea, si eso para, se tapa en nuestros fermentadores y es un desmadre destaparlo, ya me imagino con esas cantidades que tú dices. No sé si son meramente mercadotecnia o realmente sí valga la pena hacerle ese, porque ahorita ya ves que está el DDDH dry hop. Es que para eso es el double dry hop, güey, porque sabes que le metemos 15 gramos por litro de dry hop a una cheve. Ok, pero pues le meto 7 y 7 o 7 y 8, güey, ya lo pones por etapas y... Y ya es double dry hop. Ajá, ya es double dry hop. Double dry hop simplemente significa que lo dry hoppeas dos veces. Yo puedo dry hoppear dos veces con un gramo por litro y sigue siendo double dry hop, ¿no? Y sigue siendo, pero muchos lo presumen que usan la doble, que lo he escuchado un par de veces, la doble cantidad que comúnmente usarían. Pues sí, a lo mejor si usas 15, pues le pusiste demasiado. Por ejemplo, yo, lo que es zipa, yo soy más conservador, pero yo hago, yo casi todas mis zipas son tipo West Coast clásicas, ¿no? Secas, claras, filtradas, pero le meto entre 3 y 5 gramos por litro y salen cristalinas. Le puedo poner 10 tal vez y para hacer una neipa. Bueno, no miento, cuando hicimos una milkshake ipa con guayaba, sí fueron como 8 o 10 gramos por litro, pero digo, era una milkshake, ¿no? Entonces lo buscabas. Pero güey, ahí llega un momento, ¿te va a saturar tu cheve? O sea, por más que le metas lúpulo, no va a saturar, o sea, no vas a poder sacarle más aroma. Estoy totalmente de acuerdo, o sea, yo, yo tengo un límite para, para eso, o sea, que son, y de hecho también, las pocas veces que he hecho neipas, pues los resultados me han dado bien con el, con las dos libras por bebé, o sea, no he necesitado ponerle más. Bueno, personalmente estoy satisfecho con eso. Y digo, también depende mucho de la variedad, y si es crío, y cuántos alfas tiene, etc, etc, ¿no? Pero eso ya es virguiquismo, tercer danza. Ah, todo lo que da para atender a todos los que, no, sí, sí, con esos estilos que ahorita están de moda en el ámbito cervecero, que están divertidos, pero no es algo que yo tomaría al día a día. Sí, yo no soy tampoco muy fan de, de hacerlas más o menos, soy más fan de hacer milkshake ipas, la verdad, y milkshake ipas con fruta, la verdad, son como que algo que me entusiasma hacer, no tanto de tomar, pero me diviertan, pero en general neipa... Así fue esta que te digo, la de la, la sour milk shake ipa, fue divertidísimo hacerlo, y pero ya, para tenerlo así en barril y carbonatado, el producto final fue un desmadre, este, y me, yo lo quiero volver a hacer, y le digo a los, a los socios, y dicen, a ver, ¿cuánto costó? Y sí costó mucha lana, güey, porque en esa, en esa ocasión, no, nadie tenía, lupul, digo, nadie tenía frambuesa ni congelada, o sea, que sale un poquito más barata, ¿no? Todo fue fresco, salió, salía como, no sé, güey, ¿cuánto costó la frambuesa? 400 el kilo, una cosa, y usamos como dos y medio, entonces se nos fue en frutas como 2.500 pesos para un lote de 70 litros, más o menos, carísimo, y luego se usó de lúpulos, Eucanot, el dorado, Galaxy, y, y le puse tantito, además porque ya, para que se acabara, Sauter Passion, que no, no fui muy fan, por eso ya dije, a ver, entonces echáselo. Sí, no, con el puro Galaxy tienes para encarecer la cheve que quieras, ¿verdad? Sí, sí, y aparte se compró en tienda de homebrew. Ah, no, güey, o sea, estabas buscando la manera de hacer la cheve más cara. Más cara de todo Monterrey, güey. No, pues es que, no, no, fue como, como un lote chico, dije, bueno, pues déjame arriesgarme, ¿no? O sea, con 70 litros, aunque, pues créeme, que eso, el lote de 60, ese lote de estas cervezas salió igual de cara, o al mismo precio más bien, que 10 BBLs de la Red Ale. Sí, te creo, sin pedos. Si estás hablando de... No, 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 no me causas ninguna duda, güey. Estás hablando que podría ser 20 veces más cerveza, güey. Ajá, por lo costo. Que lo saqué, güey. Pero, pues, pero lo bueno es que se están, los demás aquí del equipo de fichas están como que, bueno, le va, güey, puedes hacer ya tus cosas, ¿no? Ya están poniendo un poquito más de modo a experimentar, ¿no? Sí, y dices, bueno, ya las bases están controladas, ahora sí haz lo que tú quieras, güey, nada más, vamos a tener un presupuesto, y pues ya si se acaba ese, pues te esperas al siguiente mes, ahora le va, güey, vamos. Entonces es lo que estamos haciendo. Muy, muy correcto se me hace. Sí. Bueno, Héctor, este, nomás para terminar, ¿qué consejos le pudieras dar a la banda que quiere mandar sus cervezas a competencia y que, pues, esperan una buena retroalimentación, ganar, acaso? Tú, desde la parte de juez y de organizador de competencias, ¿qué les puedes recomendar que hagan? Pues primero, que se programen muy bien con la fecha, o sea, la fecha límite del envío para tener la cerveza lo más fresca posible, ¿no? Principalmente si son IPAs, digo, tampoco se trata de vaciarla del Bright Tank y enviarla, o sea, también la IPA sabe mejor con unos cuantos, días, o sea, no semana ni mes, con unos cuantos días, a lo mucho una semana. Yo he notado una mejora en las IPAs, digo, perdón, en las IPAs, principalmente en la mía, que es una West Coast. Si hacen una West Coast, pues, cuando ustedes ya perderse, ya está muy fresco, está en su punto, enviarlo. Hay que programarlo como cervecero, saber cuándo sus cervezas están en su mejor punto. También hablar con el organizador y decir, te encargo mucho, o sea, además, pues vamos a dar competencia, te voy a pagar, ¿dónde vas a tener la cerveza? Necesito que esté forzosamente y me asegures que va a estar en buenas condiciones, porque todavía falta dos semanas para que comience la competencia, ¿no? También saber en qué estilo lo van a meter. Son bien, o sea, hay muchos jueces muy quisquillosos en los estilos, ¿no? Y a veces algunos pueden variar un poco en lo que es, aunque ustedes le etiqueten o venden la cerveza como un estilo, y también es una controversia que hay, ¿no? O sea, que una cerveza la vende como una Blondeil y resulta que ganó en una Cremail. ¿Por qué? Digo, bueno, entonces, cuando hacen la, o sea, el branding y todo eso ya está hecho, y la venden tal vez como Blondeil. Entonces, pero ustedes tienen que seguir las guías, es la parte aburrida, seguir las guías para meterlo en el estilo adecuado. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos, ¿en dónde? Porque por cualquier cosita que no caiga, la van, ha pasado hasta que la descalifican. Inclusive, a veces que no caiga es que leyeron mal. Un caso es que pasó aquí en Monterrey hace, la del año pasado, que de repente estamos ahí volando y pues venía, me tocó Sowers, ¿no? Y venía una guías. Y yo... A ching, a ching, a ching, a ching. Dije, güey, desde antes que, cuando estaban así sirviendo, dije, ¿estás seguro que va a ser una goza? O sea, ¿quién hace una guías, güey? O sea, para empezar, no puedes. Aquí no es válida, aquí no existe. ¿Cómo lo harían, güey? Entonces, ya, lo sirven. O sea, el color, pues, ahí puede ser, ¿no? Y ya lo hueles y dices, ya, gauza. Entonces descalificadísimo. Pues el güey confundió a su oído, gauze, le daba igual que gauza. Entonces lo puso mal, gastó su dinero y pues simplemente le pusimos, ¿sabes qué? Tu cerveza es... Pero también como juez te ahorra, ¿no? Porque pues no tienes que poner todo el rollo. Nada más pones, oye, ¿sabes qué? Esta cerveza es una gauza, trae las notas de tal, 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 de la semilla de cilantro. Tienes que meterla en el estilo, no recuerdo cuál es, digamos, el 2B. O sea, moraleja, gastaste tu dinero para aprender a leer. De manera muy sutil y prudente. Entonces, bueno, esos son así los consejos que puedo dar para que la gente lo haga. Y tan bueno. También para los que van comenzando, es una muy buena referencia. También saber qué competencia enviar. O sea, no se envía competencias a lo marrano, ¿no? Asegúrense de quién va de jueces. Hay varios donde van gente que han leído los libros. O sea, digamos, John Palmer. O digamos que si va Randy Mocher. O así, pues dices, bueno, ok. Hay buenas referencias. Son buenos jueces. Reconocidos internacionalmente. Va, déjame el método eso. Y que me den retroalimentación. Para ver cómo ando. Para que se vayan orientando. Hay cerveceros más experimentados. Que realmente ya su manera de pensar hacia dónde va la competencia. Es más para ganar. Y hacerse una fama comercial, ¿no? Pero hay otros un poco más novatos que, pues, la ves la tirada. Dicen, pues, güey. Realmente yo no tengo la fortuna de conocer a gente que me apoye o que me oriente para hacer cerveza. Yo empecé solo. Déjame que ellos me dan esa orientación, ¿no? ¿Por dónde ando? O sea, pues, yo hice una Blondale. Quiero mi retroalimentación de mi Blondale. No me importa si me hacen ganas. Y una retroalimentación de alguien que le sabe, ¿no? Porque, pues, tú le puedes regalar a Chévet tus compas. Y tú te decir, es la mejor ché que he probado. Véndela. Si saben que es tuya. O sea, si eres muy compa, sí pasa. O sea, yo de repente llego con amigos de toda la vida. Y esa cerveza que, no. Ahí estaba, güey. A ratito me das tantito a ver qué tal. Si está bueno, me das tantito a probar. Me hago güey. Y así ya te dicen. La verdad te dicen. Oye, güey. Se huele a patas, ¿no? O sea, güey. Trae un sabor raro, güey. Ya, bueno. Está bien. Bueno, esa es mía. Y ya, de hecho, dicen. Digo, como quiera así está tomable. Dicen, ya. Esa retroalimentación ya no la tomas. Tomas la otra y no te ofendes. Sí, no. Para empezar, no tienes ni por qué ofenderte. Más si vas a mandar a competencia. No tienes por qué ofenderte. Muchos lo ven en la cerveza como si fuera su hijo. Y se ofenden cuando le ponen comentarios. Inclusive en on-tap, ¿no? O sea, yo siempre busco retroalimentación de alguien. Si lo conozco, le hablo. Oye, güey. ¿Qué pasó? Ah, ok. Gracias. Pero hay gente que ponen de que está muy pinche. O sea, en on-tap que son los menos objetivos. Ah, sí. Es que es lo más inmediato. Porque es la prueba si ahí mismo la pones. Sí. O sea, me pasó de la IPA. Le puso dos estrellas a alguien hace como una semana. Y pone West Coast. No. Way too much West Coast. Not my style. Le puso. Hasta en inglés le puso. Y yo, para él, su estilo no es West Coast. Sí, o sea, que era una IPA que supiera a una IPA, pero pues te vas a comprar una IPA. Sí. Historia de un tap. Hay muchas muy divertidas, güey. Por ejemplo, nosotros que hicimos la vaca chai. Ah, sí. Sí, sí la probé. Con varias especias. De repente sabe mucho a especias. Pues, ¿qué esperabas a que supiera? Pues, sí. Pues, así es. Y tomas un café igual. Y, pues, va a traer muchas especias. O sea, ¿estás de acuerdo? O sea, no quiero decir que esté malo. O sea, de hecho, esa cerveza yo la probé y se me hizo muy buena. Tú estabas ahí cuando la probé, güey. Sí, un tap es un foro muy divertido para, de repente, te llegan evaluaciones muy de que está muy ácida, una goce, pues. O, bueno, también por la colt de Jaime Luis. Siempre tiramos madriada Jimmy y yo. De que puso uno. O sea, había madera. Dos estrellas. Uy, güey. ¿De dónde, güey? Entonces, me ha tocado volar con Jaime y estamos así. Y ya está como que madriada local. Te huele a madera. Madera. Todo madera. Che para Castor. Oye, ¿de dónde sacaste madera en una colch? Entonces, pues, bueno. A lo mejor acaba de barnizar su mesa y... Tal vez estaba... O trabajaba en escarpintero. O no sabemos, güey. En ella ella se ríe. Y que sí afecta. O sea, están... Ah, claro. En las competencias, si estás evaluando con lápiz, puede... Digo, no. Si tu lápiz está a 30 centímetros, tampoco que huela a madera, ¿no? Pero si estás con el... Con la mano y el lápiz, sí te puede afectar un poquito en las notas. Y sí me ha pasado, o sea... Si no, que lo hubiera pensado. Entonces, BJCP, desde los primeros exámenes, te dice, hay que evaluar con lapicero. Por si te equivocas y así. Puede ser pluma, si tú quieres, pero después vas a hacer un desmadre en la evaluación. Pero preferentemente lapicero. Y competencias que ya saben qué onda, como juez. O llevas tu lapicero, o los que ya saben qué onda, te ponen ahí, te reparten lapiceros. Muy raro que en alguna competencia te den lápiz para sacar punto. Sí, porque tiene un aroma que te puede perjudicar. Ah, interesante. Que puede cambiar un poquito, ¿no? ¿Crees que desde que llegas y ves lápices dices, ah, güey, huele un madera a la madera, güey? No. Sí, pero pues está por ahí, pues, aparece la nota, sobre todo si lo te dicen en las manos. O sea, aroma de... Ah, mira, ese nunca lo había pensado. Sí. Todo de loción. O sea, loción. Ah, sí. Que eso no lo cumplimos mucho, porque realmente no... Eso sí he visto que no afecta mucho. Dicen, no desayunas cosas con muchas especies, ¿no? O picantes, güey. Va, sí te desayunas unos chilaquiles. Y neta que tú tomas un agua mineral. Ya no pasa nada. Limpias el paladar a toda madre. Y neta estás bien. O sea, nunca he visto que algo que afecte en algo, sin desayunar algo picante o no. O sea, a menos que salgas de literal desayunar y te vienes a evaluar, a lo mejor ahí sí. Pero pues es algo muy específico que no pasa en ninguna competencia. O que tomes un platillo con curry o así. O sea, tal vez para las cosas mexicanas que le pones una salsa de serrano, a lo mucho le pones habanero. Sí, no son tan escandalosos como otras especies de la India o Tailandia, güey. Sí, que es más aromático. Más chismoso todo eso. Entonces, no sé si respondí ahí la... Sí, sí, sí. No, y pues muchas gracias Héctor. De nada, ¿no? Te quito más tu tiempo y pues gracias por las cheves y por recibirme aquí en Ficha. Ok, no, de nada y pues suerte en todo el relanzamiento de cervezas. Gracias, gracias. Gracias y pues ahí esperemos ya que reabran el tasting room de Ficha para... Sí, ya está programado para octubre y ya tenemos también programado las cervezas experimentales. Chingón, pues muchas gracias Héctor.